Buenas tardes, maestros y compañeros. Mi nombre es José Quiria y hoy les voy a presentar el Estado Aragua. Oficialmente, el Estado Aragua es uno de los 23 estados que, junto al Distrito Capital y las dependencias federales, forman Venezuela en el sector llanero. Su capital es Maracay. El Estado Aragua se encuentra ubicado en la región centro norte de Venezuela, siendo sus límites el mar Caribe. El Estado Juárico por el sur. Los estados Vargas, Milanda y Juárico por el este. Carabobo y Juárico por el oeste. Según su gastronomía, el Estado Aragua, a diferencia de otros estados de Venezuela, no cuenta con una gastronomía propia. Entre los platos más comunes se encuentran las albóndigas, el mondongo, el campocho de costillas verdes, carne a la llanera, el rodilla de cochino, pato relleno y pastel de manzana. Su vegetación incluye de árboles de abundantes follajes, presentes en las selvas nubladas del Parque Henry Pipier, sobre la serranía litoral, hasta matorrales espinosos en la zona costera. En los deportes, el Estado Aragua está representado por los toros de Aragua en el baloncesto, y por el Aragua Fútbol Club en fútbol, y por los tigres de Aragua en béisbol. Muchas gracias por su atención.